Este domingo en el Telebingo Triple por tu número de cartón salen o salen un Kia Río, un Kia Soluto, una nueva experiencia al conducir, diseño deportivo, radio táctil de 7 pulgadas, más grande, más audaz, controles de audio al volante, Telebingo Triple, el que más te premia. Telebingo Telebigo